En la sala de sesiones de la Municipalidad de Osorno se llevó a cabo la firma de un convenio que permite el traspaso de 97 millones de pesos desde el Ministerio de Educación a la Corporación Edilicia y que irá en directo beneficio de los estudiantes del Instituto Comercial, ya que permitirá la modernización del equipamiento de las carreras técnicas con las que cuenta este establecimiento educacional. En la oportunidad, Paulina Lobos, Ceremia de Educación en la región de Los Lagos, indicó que esto es una acción que, dijo, adquiere una tremenda relevancia, ya que permite seguir fortaleciendo los proyectos de educación técnico-profesional que se realizan en la educación pública de la región de Los Lagos. Para nosotros como Ministerio de Educación es muy relevante seguir fortaleciendo los proyectos de educación técnica profesional y sobre todo fortalecer la educación pública en la región de Los Lagos porque, como ya lo he dicho, fortalecer la educación de los liceos TP significa contribuir a la adquisición de conocimientos, habilidades y expertiz en nuestros jóvenes, los que luego impactan en el desarrollo de nuestra misma región y como también nos contaba el director, incluso en el extranjero, en distintas partes del mundo hay estudiantes reconocidos que han egresado de este liceo comercial tan emblemático para la ciudad de Osorno. Por lo tanto, nuestro deber como Ministerio de Educación es seguir trabajando mancomunadamente junto al alcalde, junto al jefe de AEM, como sostenedores para fortalecer en conjunto la educación de la comuna. Por su parte, el alcalde, Emeterio Carrillo, indicó que esto permite seguir avanzando con el objetivo claro de continuar mejorando la educación pública en Osorno, en este caso, una mejora importante en la educación técnico-profesional del Instituto Comercial. Este convenio también fue valorado por el director del Instituto Comercial de Osorno, Mario Álvarez, ya que no solamente significa la adquisición de nuevo material, indicó, sino que también permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes de cara a las nuevas tecnologías. Y hoy en día, con esta nueva inyección, es realmente para nosotros extraordinario. ¿Y por qué lo digo? No solamente por tener mejores computadores, no solamente por tener mejor equipamiento, sino que nos permite, y a este director le permite, mejorar hoy en día lo que significa el aprendizaje que va a venir. Ya la presencialidad, de alguna forma, va a ir quedando obsoleta. Y si fuera todo presencial como corresponde, no podemos dejar de lado todo lo que significa este avance que se ha hecho a lo que yo llamo compu-clase, ya telemáticamente, sino que simplemente tenemos que seguir perfeccionando. Y más encima, yo creo que los trabajos hoy en día, en cuanto a la administración y contabilidad, van a ser referidos de esta misma forma. Por lo tanto, yo tengo que adelantarme para que mis alumnos tengan las capacidades y toda la inducción suficiente para desempeñarse eficientemente. Son más de mil los alumnos del Instituto Comercial que se verán beneficiados con este convenio que permitirá adquirir computadores de última generación con sus respectivas licencias para modernizar el equipamiento tecnológico de los laboratorios de administración y contabilidad. Son más de mil los alumnos del Instituto Comercial del Instituto Comercial